Hola amigos de Diario del Universo, gracias por acompañarnos, estamos una vez más para la transmisión del partido entre Ecuador y Estados Unidos, buscan llegar a estar entre los cuatro mejores de América, estamos con Jorge Barraza desde Buenos Aires y quien les habla acá en la redacción deluniverso.com, Marco Carrasco. ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Básicamente, Marco, esperando un gran partido. A mí lo que me gusta es ver esto, emocionarme, yo soy un espectador, no un director técnico, y si bien soy un analista del fútbol, espero ansiosamente esto, el juego, y que sea un gran juego. Jorge, conocemos ya las alineaciones, las estamos publicando a través de nuestras redes sociales, la novedad en Ecuador es la aparición en el ataque de Michael Arroyo en lugar de Jaime Ayodí, porque recordemos, la Goya tenía una molestia y ya Quinteros había anticipado que no estaba para jugar los 90 minutos, y es por esto que desde el arranque irá el hombre de la América. ¿Crees tú que pueda cambiar en algo el esquema de Ecuador alrededor de este jugador que aparece recién en el cuarto partido de la selección en este torneo? No, para nada, porque al contrario, vuelve al original como si estuviera Miller, porque Michael Arroyo es un jugador de características similares, es un delantero tirado atrás, que puede hacer las dos, puede tocar y puede llegar al gol, y también es un jugador que aporta pelota parada, porque como sabemos le pega muy bien, y en los tiros libres aporta una variante más al equipo. Así que, Ayodí es un hombre más de punta, Michael Arroyo se tira unos 10 metros más atrás, 5 metros más atrás, pero tiene unas características más parecidas a Miller Bolaño, por lo cual, en el fondo, se vuelve, digamos, al original, ¿no? Como cuando estaba Miller. Y lo que veo es que el técnico podía volver a incluir a Chilier, porque ya había cumplido su suspensión, pero evidentemente está confiando en Erazo para acompañar a Arturo Mina, que creo que ha sido uno de los grandes animadores y de los mejores zagueros que ha tenido esta Copa América. Ahora, del lado de Estados Unidos, Jorge, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué se podría esperar? Porque han cambiado a los laterales, y es justo por allí los carriles donde pueden avanzar perfectamente nuestros tricolores, Antonio Valencia por la derecha y Jefferson Montero por la izquierda. Sí, bueno, cambia, entra Bessler por Jedlin, como marcador de punta derecho, yo creo que por ahí puede hacer mucho daño, yo no sé cómo es Bessler, nunca lo vi cuart, pero a Jedlin sí, que además juega en el fútbol europeo, y yo creo que los laterales son justamente el punto más vulnerable que creo que tiene Estados Unidos, y por ahí debiera ser un gran negocio Jefferson Montero, y también Antonio Valencia por el lado de la derecha, con sus arranques y subidas permanentes, incluso hasta paredes. Lo veo bien Ecuador, creo que tiene una ventaja individual, nombre por nombre es un poco más que Estados Unidos, no obstante, Estados Unidos después de un comienzo decepcionante, como fue aquel partido que cayó 2-0 con Colombia, levantó, levantó mucho contra Costa Rica, es un muy buen equipo y sin embargo le ganó 4-0, después jugando bastante tiempo con 10 hombres le ganó a Paraguay, así que el equipo se ha encontrado, y pienso que va a ser un rival muy difícil, porque además es local, y creo que honestamente tengo la fe de que vamos a ver un gran partido, pero le tengo fe a Ecuador. Los técnicos han dicho, tanto Quinteros como Klisman, que hay un 50% de probabilidades de pasar, ambos se dan esa posibilidad, Jorge, pero ¿tú crees que en verdad es así, que este partido está 50-50 en cuanto a las opciones, o le veas un poquito más al Ecuador? Yo lo veo 60-40 para Ecuador, porque evidentemente por individualidades es un equipo superior. Como tipos están parejos, y aparte la propuesta de Ecuador es muy ofensiva, así que quería repetir unas palabras de César Luis Menotti, que es un columnista del Diario de la Nación, acá en Buenos Aires, y hoy tuvo unas palabras muy elogiosas, muy conceptuosas con Ecuador, dijo que es el equipo de todos, es el equipo que más ha crecido, y que más ha sostenido la idea futbolística, incluso antes de esta Copa América, y desde el comienzo de las eliminatorias. Yo lo vengo diciendo hace muchos años que Ecuador ha crecido mucho, y ojalá que hoy tengamos el gran partido, porque el otro día brilló la tricolor, pero como le ganó a Haití, no se le dio el valor a lo mejor que la actuación había tenido. Pero yo siempre digo que cuando uno está mal, juega mal también ante Haití. Ese día Ecuador tuvo una actuación brillantísima, con una actitud extraordinaria, me empuje bárbaro, salió a buscar el resultado, salió a golear, salió a hacer grandes combinaciones, me gustó mucho, y ojalá que hoy lo pueda repetir con un equipo de mayor envergadura como es Estados Unidos. Ahora, Ecuador llega a esta fase, Jorge y amigos, como ya lo saben, ganando un solo partido de sus tres encuentros de la fase, mientras que Estados Unidos ganó dos. Pero esto no dice nada, hay que analizar los juegos anteriores y ver cómo Ecuador se pudo reponer de un Perú que entró a arrollador y cambió la situación por la que estaba pasando por ese 2-0 abajo hasta igualarlo. Y sí, como tú dices, Jorge, al Haití, al equipo débil, pues había que hacerle eso. A Haití hay que ganarle, hay que golearle, y eso es lo que hizo el Ecuador. Y primero el arranque, recordamos, con Brasil, que ya está eliminada, pero que fue un partido donde se pudo ver también el arresto defensivo que tenía el equipo ecuatoriano. Sí, el tema de las estadísticas depende de cómo se lo mire. Ecuador ganó un partido y Estados Unidos dos, pero también Ecuador es invicto y Estados Unidos perdió, perdió contra Colombia, de manera que se emparejan. Pero lo que vos decís del partido de Ecuador contra Haití revela un aspecto, yo creo, positivo. Todo equipo que se precie de bueno, cuando tiene un rival inferior enfrente, tiene que salir a ganarle contundentemente. Y eso es lo que hizo Ecuador frente a Haití. Yo creo que la idea, el equipo la tiene muy clara. Gustavo Quinteros es un hombre que lo ha logrado en todos los clubes que dirigió en Bolivia. Dirigió a tres clubes, con los tres fue campeón. Dirigió Emelec, fue campeón. Y la idea la plasmó inmediatamente, porque nosotros recordamos cómo jugaba ese equipo Emelec, que jugaba bastante bien, bastante buen fútbol, o muy buen fútbol. Y esa idea la tiene totalmente captada el equipo de Ecuador, así que yo creo que la va a llevar a la cancha. Y tal vez hoy, como se trata de un partido eliminatorio, tome algunos resguardos defensivos más. Pero el equipo está bien, hay algunas individualidades brillantísimas, como el caso de Cristian Novoa, que lo pongo primero de todos, como el de Ener Valencia, como el de Arturo Mina, y también Antonio Valencia, que ha tenido muy buena Copa América hasta ahora, creo, parejo. Lo mismo que Jefferson Montero, que es un juego un poquito más discontinuo, pero también con raptos mucho más hábiles, con mucho más talentosos, del otro lado, a su favor. Bueno, Jorge, amigos, estamos a pocos minutos de que comience este partido crucial para Ecuador. Quiere lograr este hito histórico que lo hizo hace 23 años, que es instalarse en las semifinales entre los cuatro. Y nosotros nos estaremos reencontrando después de los 90 minutos, o de los penales, si es que en caso llega a persistir el empate dentro del tiempo reglamentario. Jorge, te mando un abrazo, amigos, estaremos en contacto después del encuentro. Bueno, un abrazo y esperemos que siga la tónica de buenos partidos de la Copa América. Tan linda ha sido la Copa que quienes estuvieron dentro de los estadios nos parece estar en un Mundial más que en una Copa América. Además, el hecho de haber tenido 16 equipos en disputa le ha dado una envergadura muy grande a la Copa. Y también, no sé, si me pasa a mí, le pasa a vos o le pasa a los oyentes que comenzó la Eurocopa y no nos distrajo de la Copa América. Seguimos enchufados con la Copa América. ¿Por qué? Porque estamos viendo un torneo muy bonito. Así es. Bueno, ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.